Hoy los propietarios que están fuera de precio con un alquiler, por ejemplo, pueden tardar hasta un mes en alquilar un inmueble, cosa que antes pasaba en tres días, cuatro días aproximadamente. Es bastante la demora que tienen si están fuera de precio, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy el inquilino puede chequear y decir, che, pará, y la propiedad está buena, pero voy a ir a ver cinco o seis más que tengo también en vista. Antes había lista de espera para poder ver una propiedad, y la gente venía y te dejaba la carpeta directamente. Y no importaba si estaba fuera de precio, por así decirlo, ¿sí? Hay un valor promedio, originalmente, pero el valor lo termina poniendo el mercado, ¿sí? Nosotros tuvimos un departamento, por ejemplo, para ubicarnos en lo que es la parte del parque central, ¿sí? Con dos habitaciones, cinco ocheras, aproximadamente en 280.000 pesos, ¿sí? Sí. La propiedad tardó aproximadamente casi un mes en alquilarse, porque originalmente estábamos con un número fuera de precio, ¿sí? Se terminó alquilando en 250.000. Claro. O sea que hay hasta una baja, inclusive, en los alquileres, porque los propietarios dependen de la necesidad que tengan. Dicen, che, Andy, ¿qué pasó que no se alquila? Y nos bajemos el precio hasta encontrar al inquilino que pueda abonar ese monto. Si no, el inquilino tiene otras opciones para ver. Hay propietarios que te dicen, bueno, manténelo ocupado, pero hoy manténelo vacío, pero manténelo vacío un departamento. Hoy es muy ocioso por el tema de impuestos, por el tema de rotura, por el tema que no sabés qué es lo que puede pasar con tu departamento.